Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los vegueros de Pinar del Río se convirtieron hoy en el primer equipo en llegar a 25 victorias en la actual Serie Nacional de Béisbol. Los pativerdes de Alexander Urquiola vencieron esta tarde 10 por 8 a Santo Espíritus con el quinto salvamento de Orisbel Borges y cuadrangulares de Lázaro Lester Benítez y Yacer Julio González, este último con cuatro remolques. Las Tunas no le pierden ni pie ni pisada a los pinareños, pues hoy los actuales campeones nacionales blanquearon a los leopardos azucareros de Villaclara 5 por 0. Por los tuneros, Rafael Viñales trajo 3 para la Goma. Granma ascendió hoy al tercer lugar de la tabla al vencer a Artemisa 6 por 1. Pedro Almeida y Darian Palma pegaron 3 incogibles cada uno. Santiago sigue subiendo y Cio de Ávila sigue bajando. Las avispas aventajaron hoy a los tigres 6 por 3 con el quinto salvado de Reinaldo Álvarez y jonrones de Joel Yanqui, Euclides Pérez y Eduardo García, este último líder en carreras impulsadas del torneo con 42. Una más que el dúo pinareño de Yacer Julio González y William Saavedra que tienen 41. Y le sigue otro pinareño, Alexei Ramírez, con 40. Por eso, entre otras cosas, es que Pinar del Río está viento en popa y a toda vela. Por su parte, Matanzas le ganó a la isla 10 por 3 con el cuarto éxito de Henry Moyet y destaque ofensivo de Moisés Esquerrez que conectó de 5-3 incluido doble y honrón. Cien fuego superó a Camagüey 2 por 0 con faena completa de Kevin Hernández y ya se están viendo los frutos del trabajo de los entrenadores de picheo Julio Romero y Gervasio Miguel Gobín con los lanzadores cienfueros. Guantánamo noqueó a Industriales 12 carreras por 2 con labor sobresaliente del lanzador zurdo Engel Fernández quien punchó a 6 en igual cantidad de entradas y el aporte ofensivo de Oberluís Cremet de 3-2 con un cuadrangular. Por último, Holguín se impuso 4 por 3 frente a Mayabeque con el sexto rescate de José Antonio Sánchez. Jornada hoy de 88 bases por bolas como para no perder la costumbre. En cualquier momento llegamos a 100 en un día. Vamos a cambiar de tema, pues el panel de audiencias de Centro Caribe Sport levantó la suspensión provisional a la pesista cubana Marifélix Zarría Ruiz campeona de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. La apelación de la pesista cienfueguera fue efectiva y quedó demostrado que nuestra atleta nunca se dopó. Sí, tengo mucha emoción desde que me notificaron la sustancia que habían encontrado en mi organismo. Fueron muchos meses de sufrimiento, de angustia, de incertidumbre, pero al final ya todo ha terminado. Nunca dejé de entrenar porque yo estaba segura de mi inocencia y que se iba a demostrar. Y ya seguir ahora en las competencias para demostrarla a todo el mundo. Es un camino que prácticamente estaba comenzando y solo se detuvo unos meses, pero pueden estar seguros que vendrán próximos eventos, vendrán muchos resultados para ella y para nuestro país. Y próximamente no va a estar muy lejano, nada más que ella salga volverán a escuchar el nombre de ella en cualquier tipo de evento, tanto juveniles como de mayores. Estamos en un proceso ya desde bien temprano solicitar a la Federación Internacional que tenga en cuenta la ausencia de ella en estos eventos clasificatorios para que pueda ser evaluada su posible participación en los 33 Juegos Olímpicos de París. Y no se descarta la posibilidad que pueda estar ubicada entre los cuatro primeros lugares en este evento. Muchas gracias al colega Daniel Gotay que nos envió estas declaraciones. En otros temas, hoy se dio a conocer la nómina del equipo masculino cubano de voleibol de Cuba que intentará en las próximas semanas convertirse en el único deporte colectivo de nuestro país que clasifique a los Juegos Olímpicos de París 2024. La tarea es bien difícil, pero no imposible. En cabeza del staff, la estrella de Cuba, Robert Landis Simón. Por último, la deportista matancera de kayak, Dailén Rodríguez, se quedó hoy a menos de un segundo.